Amigos y amigas. Con ustedes Rafael Vital. Aquí les traigo este truquito que algunos saben, pero hay otros que no. Les voy a indicar cómo descargar videos de Youtube en alta calidad sin necesidad de un programa. Primero que todo buscamos el video que queremos descargar. Tomemos como por ejemplo un video del grandioso Diomedes Díaz. Nos ubicamos en la URL del video, el que aparece arriba donde nos indica la flecha. Quitamos esta parte HTTPSWWW y lo reemplazamos por SS. O sea que quedará como nos indica la flecha. Damos Enter. Nos llevará a esta página. Nos muestra varias opciones para descargar, por ejemplo. FLV240p. MP4 360p. WebM360p. 3Gp 144p y 3Gp 240p, estos son formatos de videos para celulares. Y por último audio MP4 si lo queremos solamente la canción sin el video. Bueno, al momento nos interesa escoger MP4 360p, que es la mejor resolución. Damos Enter en esa opción. Se nos descarga el video como nos muestra la flecha. Esperamos a que termine de cargar. Damos clic en la descarga, y listo, a disfrutar de este gran vallenato.